Calmate porque te vas a terminar enfermando a vos. Vos podés conseguir una persona mejor que él. Buena persona, podés conseguir un hombre bueno que sea con cama afuera, pero... Hacé tu vida, que te lo merecé. No él, que yo sé cómo era él con vos. Siempre hablando mal y mal y mal, hablando. No, no, mereces una persona que te sepa valorar. De alguna manera acá es como que habilita lo dicho por Wanda de un divorcio. Porque si no, no le diría eso. Claramente acá hay una Wanda que le ha dicho que está separada. Y es de ahí en donde se filtra el audio del divorcio. En esta serie, en esta misma línea de audios, donde está el último, que es fortísimo. Rodri, un punto. Un minuto, vamos a presentarlo. Lo estoy presentando. Escuchá. Que vos sos arquitecta, vos sos las cosas de la casa, vos organizaste todo. Acá hiciste toda la casa, la hiciste vos. Llamaste a los arquitectos, hiciste todo, todo, todo hiciste vos. Todo, si tenés que hacer una valija para la mudanza, allá vas vos a hacer todo. Con todos los nenes, atrás como los perritos, atrás las cosas. Todo lo que está acá adentro, todas las cosas bien hechas que están acá, todas las cosas, eso lo hiciste vos. Él no movió ni un dedo, nunca vino a ver acá. No se sabe maltratar a uno nada más, maldarle mal. Pero vos todo lo que has hecho acá, todo tuyo, no seas boluda y no le dejes nada. Ni la casa esta le dejes. Porque no se lo merece. Fuertísimo, ¿eh? Acá habla muy mal de Icardi, la empleada de un hombre maltratador directamente. Vos sos arquitecta, le dice a Wanda. Porque viste que Wanda es empresaria, es arquitecta, tiene cantidad de cargo, no es nada. Te decoro la casa, menos limpiarla. Porque viste que los portadores cuando hablan de Wanda de Nara, para no nombrarla de vuelta, dicen porque la empresaria, se refiere a empresaria. Vos sos arquitecta, le dicen. Ese es un punto importante y me lo explicaron el otro día y te lo voy a decir. ¿Sabés cómo figura Wanda Nara en Google cuando vos la tenés que buscar? Ella es actriz. Bueno, está, ponele, qué sé yo, tampoco. Bueno, figura así, figura así, es como la... Sí, pero los medios siempre representan como la empresaria, ponele. Bueno, vos sos arquitecta, aparte, tiene cantidad de cargos. Vos hacés las cosas de la casa, vos realizaste todo acá. Hiciste toda la casa, la hiciste vos, llamaste a los arquitectos, que es otra cosa. Hiciste todo, todo, todo hiciste vos. Esta es la casa de la que habla la empleada. La empleada, es un trabajo también. La empleada de la casa de campo de ellos en Francia, ¿verdad? Perdón, Rodri, es un trabajo también montar... Sí, la de Como, si esta es la de Francia o la del lago de Como. Viste que tienen varias, esta es la de Francia. Están llenos de casas. Sí, llenos de casas. Pero lo importante es que, obviamente, todas las mujeres de los futbolistas, cuando lo empiezan a seguir por todos lados, y más en el caso de Wanda, montar una casa, mover cinco hijos. Yo creo que la empleada lo que ve es ese esfuerzo, si querés, ¿no? En el mundo Wandanara, para la empleada, eso es algo para resaltar. Y es una empleada, como decíamos, que viene con ella desde Maxi. De muchos años. Entonces, ya es, imagínate, que es la mujer que te cuida a tus hijos, que te hace la comida todos los días. Es parte de tu familia. Sí, inclusive Diabicoli sospecha que tal vez el audio del divorcio lo dejó por el otro divorcio. Déjeme. Diabicoli duda. Yo, pero si dice Mauro. Carina duda. Siempre hemos la duda. Déjeme pensar. A ver, esperá, le dice Mauro. No, pero esto es de ahora. Dice Mauro. Déjeme pensar mal. Esto es de ahora. Esto es de ahora, cuando ella le dice que es porque hablaste en los medios. Esto es de ahora, del día miércoles, del día martes. Una cosa que surge de los audios y me parece que no nos podemos no detener en eso. La señora le había dicho, yo no hablo con los medios, yo cómo te voy a traicionar. Y sin embargo, Carina contó al principio del programa que desde mayo está hablando con Pampito. Sí, pero Pampito, no, no, pero déjame que te cuente cómo es, porque hablé con Pampito anoche. Sí. A ver. La señora lo único que le pedía era ayuda para poder volver a Uruguay, porque le estaba contando que no le pagaban y que no tenía ni para comer. Pero como consciente, consiguió el teléfono a un periodista. Porque llamó, no, no, lo dije. La señora miraba el programa de Carmen Barbieri porque mira a Carmen. Es seguidora de Carmen. Mirá a Carmen la nota que tenías. Le escribe a la, me estoy expresando, no sé si es astróloga, tarotista, que está en el programa de Carmen. Y a través de eso llegará a Pampito. Ella, creo que se llama Fabiana, ella se lo pasa a Pampito. Pampito descree porque le pareció tan fantasioso lo que pasaba. Pero entonces tiene llegado a un periodista. Y también llegó a Marta de la Tauro. Le escribió a esta persona, le escribe a esta persona. Vos le podés escribir por Instagram. Tuvo la suerte de que el astróloga o tarotista lo viera. Se lo pasa a Pampito. Pampito descree de esto porque le parecía como muy de película. Por eso llegó a un periodista. Finalmente descubre qué es. Pero llega uno para pedirle ayuda, para volverse a Uruguay. Y bueno, lo que dice a Wanda es por qué le pedís ayuda a un periodista. Es exactamente lo que dice Wanda. Porque evidentemente ella no se le habría estado dando. Bueno, pero el periodista que no lo conoce, chicos. A ver, en algún momento...